Miren, ellos operaban de esta manera, aquí en los Reyes, Michoacán, juntaban a lo que son, desde lo que vienen siendo los encargados del orden, por medio del, pues ahora sí que del H Ayuntamiento, juntaban a los encargados del orden, todo lo que permanece, pues, o pertenece a la asociación del pueblo, pues, con los líderes fuertes del municipio, y por medio de los líderes de aquí, no nada más de este, de todos los municipios donde permanecían fuertes los caballeros templarios, así se manejaba esto, por medio de los líderes, jalaban a la gente, jalaban a la gente, pero siempre apoyados por, desde presidencia municipal, en especial aquí en los Reyes hubo el PRD, el PRD fue el más asociado con ellos, que fue en el periodo de Ricardo Espinosa, Ricardo Espinosa, el cuatro año pasado. Mire, todos se beneficiaban, tanto los caballeros templarios, como el partido político, ya que uno a otro, ya era mutuo, o sea, era recíproco el beneficio, porque obtenían votos ellos, los del partido, a la hora de las elecciones se obtenían los votos, ya que el, 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 ahora sí que el templarismo apoyaba, contribuía, con cuestiones económicas, para acercar a la gente con cierta cantidad de dinero al voto, al igual, a viceversa. Los caballeros templarios financiaban las campañas del, del, del PRD para llegar a la presidencia, para seguir quedando, continuando en el gobierno, así de fácil, así como es. Yo fui líder aquí en, en este municipio, yo fui un líder fuerte aquí, del, de, de la colonia más grande de, de, de este municipio. Yo cuando fui líder fue que me di cuenta, porque a mí se me amenazaba, para acercar yo a la gente. Si yo no quería hacerlo, o si yo me oponía a hacerlo, a mí me amenazaban. Entonces yo me, me tuve que retirar, me tuve que retirar de mi cargo, me tuve que retirar de mi cargo. Yo fui un líder muy fuerte aquí en este municipio. Yo llegué a juntar entre cinco o seis mil gentes, en, en, para apoyo, para apoyo de que se, se apoyara al pueblo de aquí de Los Reyes, que se beneficiara al pueblo. Entonces como ellos sabían de mi liderazgo fuerte, pues ellos me buscaban, se acercaban hacia mí para, para manejar a la gente. Yo, yo en, en ese entonces, pues yo era, pues yo creía en los partidos, y yo era PRDista. Yo creí que se manejaba simple y sencillamente como partido político. Pero no sabía que, que los partidos estaban unidos con la mafia. Entonces ya cuando yo me doy cuenta fue porque, la que estaba en ese entonces, como, en la directiva de Cedesol, era la señora Margarita, Chávez, Margarita Chávez. Y aquí muy conocidos como los changongueros, pues aquí en Los Reyes, que eran los que estaban más, este, allegados a, a los caballeros templarios. Sí hablé con, con ciertas personas de, 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 en ese entonces de, de la política. Pero, desgraciadamente, todos estaban igual, todos estaban metidos igual, todos, todos sin dejar a, a ninguno afuera. Entonces, los, los poderes de, de líderes se basan en esto. Ustedes saben que, que, que los puestos que tienen los servidores públicos, como las directivas de los servidores públicos, son puestos, de confianza, no son puestos populares. Y los puestos que tienen los líderes son puestos populares. Sí, no, 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 no por, porque yo le caigo, me llevo bien con el presidente, no. Sino, a cada líder de cada colonia, lo escogí su, su colonia. Entonces, eso se le llaman, este, puestos, no de confianza, sino, de, de, de popularidad. Entonces, yo tenía un puesto popular, no comprado, sino porque yo, me gané la gente de mi colonia. Ella, ni ella, ni ninguna directiva me podía haber quitado de eso. Ni el presidente, ni de la república me podía haber quitado, el, el liderazgo que yo tenía. Pero lo hicieron bajo amenazas. Por eso fue que yo me tuve que retirar, por causa de esta persona. Entonces, yo me retiré, porque a mí continuamente me amenazaba que me iba a matar a mi familia y a mí. Y yo me tuve que retirar. Tuve que dejarlo, pues. Primero lo primero. Y así pasó. Pues mire, respecto a todo esto, sí, para que todos se enteren, porque es la verdad. Se codea la mafia con, con la política. Se codea. Y se rozan en todos los niveles. El libro de Yellow Bull. Así es. Ah, you can put a Yellow Bull. El libro de 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 Yellow Bull.